se apuró y se equivocó. Sale Barbero, descargando por izquierda, así para que la tenga Ferrero, Ferrero que juega, la descarga con Jiménez Alanda, recostado por izquierda, el número 9 va Jiménez Alanda para pegarle el centro, el rebote que le queda jugable, otra vez a mano, se da vuelta a mano, qué golazo, gol de Central Norte, un rebote fortuito, no se nubló para nada el área chica mano que había avisado hace un minuto y medio, desparramó a Canabello y definió prácticamente a puerta vacía en 8 minutos de esta primera parte, gana la visita, gana Central Norte de Salta, 1 a 0, gol, golazo digo Magno. Bueno, esto pasa cuando te confundís, teníamos un tiro libre a favor de Unión que Ricardo Villar desperdició y la contra benefició a Central Norte, rápidamente Magno dentro del área en una baldosa, se saca al defensor de Unión de Sunchales de arriba y define al palo derecho de Joaquín Algas para poner el 1 a 0, bueno yo te dije, no te podés confundir con entre los equipos que tienen jugadores de jerarquía, porque no te perdonan, te puede perdonar una vez, pero la segunda la vas a buscar adentro. Qué definición la de Magno.